¿Qué es lo que más se lleva a la gente? En principio, el fuerte nuestro es precisamente ese, los libros en miniatura. Después tenés pósters y material lúdico didáctico, básicamente. ¿Qué es lo que más se lleva a la gente? ¿Dónde está la atención del santafesino? Acá y en todas partes el libro en miniatura, obviamente. ¿Qué género va ganando, digamos? No, hay de todo. Mirá, te cuento. La gente va desde el Martín Fierro hasta el Camasutra, pasando por el Principito. Yo soy de Córdoba, sí, y venimos con nuestra librería a traer todo tipo de literatura, en general. ¿Qué es lo que más sale? A ver, ¿el santafesino con qué se queda? A ver. El santafesino es muy buen lector porque viene por los últimos títulos, no por lo que viene por los últimos títulos, entonces quiere decir que tiene muy buena cultura. A ver, de Córdoba, ¿cómo ves a la ciudad? ¿Qué estuviste viendo? ¿Cómo lo ves? Mucho no pude ver porque estoy desde ayer y hoy estuve todo el día acá, pero es una feria a la que yo apuesto porque siempre tiene mucha convocatoria y es muy linda. Yo hago todo el interior del país. Me imagino que ya probaste el liso santafesino. ¿No? Pero ya me voy a buscar uno y te lo traigo. No me digas, ¿en serio? Me han hablado de ella, pero todavía no la probé. Bueno, no te vayas Graciela sin probar el liso santafesino. Bueno, lo vamos a probar. Nos encontramos con Santiago y Andrea. Buenas noches, ¿cómo va? Buenas noches. ¿Cómo andan? Hola, buenas noches, ¿bien? Bueno, a ver, cuéntenos un poquito qué es lo que ofrecen en este stand. Y acá tenemos dos partes. Una es de literatura general, donde está la parte de novelas, de novelas gráficas, música, arte, diseño. Y la otra parte, que es la parte infantil. Que tenemos una propuesta muy variada, desde cero a un año, con libros de telas, libros con texturas, hasta adolescentes con novelas, sagas, cómics, y toda la propuesta que va en esa franja etaria, de cero a adolescentes. ¿Y qué es lo que más sale para esta franja, como decías vos? ¿Qué es lo que más se vende acá? Y ahora los chicos están experimentando justamente su ingreso al mundo de la lectura con las sagas. Se venden mucho las sagas de cualquier género, fantasía, románticas, ciencia ficción, también porque es ciencia ficción para adolescentes, mucho cómics, gaturro. Es muy variada la propuesta y la diversidad y los intereses de los lectores que vienen al stand. Y en el caso de las novelas, por ejemplo, ya más para adultos, ¿qué es lo que más sale? Bueno, hoy el hit es Caparrós, por supuesto, que está como el eje central de la presentación. Y después acuden mucho a los clásicos, a los clásicos un poco más contemporáneos, a Cortázar, a Borges, y después la novela histórica es como un... tiene un buen momento ahora. Depende un poco también el tipo de gente, ¿no? O sea, el policial tiene un público muy, muy fuerte, tiene mucho público más fanático. Son de venir a la feria, de buscar, de seguir algunos autores. La verdad es bastante variado y por suerte hay como un interés muy grande. Van a estar todos los días acá, ¿no? Hasta el domingo. Es interesante recordar que viernes y sábado el horario de la feria es hasta las 23 horas. Así que la gente que está dando vuelta por Boulevard se puede acercar justamente para pasear adentro de la feria.